Aspiran 205 asociaciones a recibir apoyo, no todas serán seleccionadas. Claudia Hernández, secretaria del Ayuntamiento, enfatiza que del total de las 205 asociaciones civiles que se inscribieron para obtener un subsidio de parte del municipio, no todas recibirán este apoyo. Se registran 205 organizaciones de la sociedad civil que pretenden recibir subsidio municipal, pero no quiere decir que estas 205 sean las que vayan a quedar. Nosotros entramos en una etapa de revisión, primero de la documentación y segundo de ver el modo en que están trabajando cada una de ellas. Tenemos todo el mes de febrero para revisar y en marzo estaremos en condiciones de poder decir cuántas quedan, no necesariamente son las 205, cuántas son las que sí quedan, con cuánto se les va a apoyar de manera mensual, pero esto será hasta marzo. Esta determinación no va a ser mía, hay un comité que con base a la reglamentación se instala donde por supuesto interviene el alcalde, la secretaria del Ayuntamiento, el director de Finanzas, el director de Desarrollo Social y hay una representación de regidores por cada una de las fracciones representadas en el cabildo. Es muy plural y bueno, pues entre este comité se habrá de tomar la determinación cuántas, cuáles y de a cuánto. Entonces tenemos todo el mes de febrero para hacer esto. El 80% de esas 101 organizaciones a quienes se les daba subsidio en el año 2016 no cumplían con esa comprobación. Es comprobación, es un informe de trabajo bimestral y es un informe contable también bimestral que deben de presentar. Únicamente el 20% cumplía yo.